La semana en la Universidad Nacional de La Plata, donde se reparte la IDEM, que después la redistribuye Santa María luego de cobrarla, ¿no? Para reunirse con Marchetti y demás gente con la cual se reparten los operativos, que son toda la gente de Barcelona y de MUI, bueno, en fin, de todos los medios de comunicación, Vorteriz, etcétera, 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 metros, bla, 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 patatín, patatán, pop radio y demás. Se premiará por primera vez con un premio Walsh al cantante travesti Luisa Avilé por su tema... Por su famoso tema, primero de mayo, que claramente todos recordamos la letra por su profundidad, ¿no? El tipo claramente decía... Yo soy guayano y morfo por el ano, lo que como lo pido en el fondo. No me importa a mí la deuda que sea dura, lo importante es ser un flor de cara dura. Y le dan el premio a la trans Luisa Avilé, que seguramente le ha encantado instalar a la gata Vanessa, que deja cartelitos por toda la ciudad diciendo Llamame, soy Vanessa, pero en realidad es Mauricio, ¿no? Y sabemos que Vanessa es Mauricio y que Mauricio es Franco. Y que Franco es hipócrita.